Buenas tardes. Esperamos que se encuentren bien y en el encuentro de hoy ya damos por iniciada la clase. Así que bueno, les damos la bienvenida y le doy la palabra a Rubén. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro. Espero que se escucha bien, si me dan el ok. Porque estas cuestiones tecnológicas hay que ir revisándolas. Siempre hay problemas. Bueno, en este encuentro vamos a trabajar otro periodo cronológico de Entre Ríos Revolucionada. Y vamos a ver un poco el panorama de la década que va desde el Tratado de Pilar hasta el Pacto Federal de 1931. Es decir, el periodo que va del 1820 a 1830-31. Es un periodo que quizá no ha sido demasiado estudiado profundamente, la historia antrodeana. Es un periodo donde la provincia comienza a configurarse, aunque no logra, digamos, su estabilidad institucional. Pero además es el periodo que yo le llamo el de los pactos. O sea que varios pactos fueron firmados con la participación de Entre Ríos o por lo menos con Entre Ríos involucrada en los mismos. Estos pactos que el preámbulo de la Constitución sancionaba en 1853 habla de, lo llaman pactos preexistentes, ¿no? Cuando habla de incumplimiento de los pactos preexistentes. Pero hay dos aspectos a considerar dentro de este periodo. Por un lado, esta sucesión de pactos y por otro lado, el tema institucional de la provincia de Entre Ríos en un periodo que históricamente se lo ha denominado como la época de la anarquía de Entre Ríos. Vamos a ver ahora por qué y tratar de evaluar algunas hipótesis acerca del por qué de esta inestabilidad institucional de la provincia de Entre Ríos. Sabemos que en 1820 es un año clave y es clave, bueno, la batalla de Cepeda, donde Entre Ríos y Cepeda fueron protagonistas de esta batalla, donde es tratado el ejército centralista de Buenos Aires y como resultado de este triunfo de Cepeda se firma el Tratado del Pilar. El Tratado del Pilar que es clave no por los resultados en sí, o sea, del cumplimiento de lo firmado por el Tratado del Pilar, sino en lo que significó como cambio en las provincias unidas alrededor del Plata. En primer lugar, porque la firma de este tratado de Buenos Aires se convierte en provincia, es decir, este tratado marca la fundación de Buenos Aires como provincia, que hasta ese momento se había mantenido como la cabeza de las provincias unidas, es decir, como la que regía las provincias unidas sin ser una entidad en igualdad de condiciones con el resto de las provincias unidas. Y a partir de este momento, Buenos Aires constituye en provincia y firma en igualdad de condiciones, y firma en igualdad, este Tratado del Pilar con Santa Fe y la provincia de Entraduría. Ese es un punto fundamental. Es decir, aparece Buenos Aires como provincia, digamos, resignando su pretensión de ser la cabeza de toda la confederación, de todas las provincias unidas del Río de los Plata. Y por otro lado, también se resigna la pretensión que la mayoría de la dirigencia de Buenos Aires y muchos personajes de la época pretendían que era la instalación de una monarquía en el Río de la Plata. Esa solución que creían que era la más adecuada para la constitución de un nuevo país tras la declaración de la independencia, queda descartada a partir justamente de la derrota de Buenos Aires en la batalla de Cetera y la firma del Tratado del Pilar. De ahí en más, nunca más se habla de una monarquía en el Río de la Plata al salir a buscar algún descendiente de alguna familia real en Europa para que el gobierne y comienza a plantearse la forma republicana del gobierno que es la que finalmente se constituyó en 1853. Estos dos resultados son muy importantes y como consecuencia del Tratado del Pilar. Más allá de que en este tratado no se cumplieron con los prometidos, digamos, en el mismo. Y también marca un poco la dispersión, una especie de Big Bang de las provincias unidas, donde cada provincia empezó a constituirse posisola y es el nacimiento, el origen de lo que luego sería la confederación argentina. Es decir, las provincias un poco recobran sus autonomías. Fundamentalmente los antiguos cabildos, que luego se constituyen en capitales de provincias, empiezan a desarrollarse institucionalmente en forma autónoma, mucho más autónomas, recobrando de alguna manera su autonomía y empiezan a constituirse como tales. Menos la provincia de Entre Ríos. Y ya vamos a ver por qué. O por lo menos vamos a ensayar una explicación al respecto. Sabemos que ya Santa Fe, acondrullada por Stanilao López, ya tenía su constitución, sus instituciones de gobierno. Lo mismo ocurría con la provincia de Santiago del Estero. Yo veo acá un problema con la cámara. ¿Ustedes me ven bien? Sí, se ve intermitente. Por eso, acá hay una cuestión. A ver, voy a intentar retomar. Escucharte, escuchamos muy bien. Sí, no, es un problema de la cámara. Bueno, ahora parece que se estabilizó. Decía que las provincias comenzaron a organizarse institucionalmente, organizar sus instituciones, bajo el liderazgo de los antiguos caudillos. Los caudillos de la primera, de la segunda década y la primera década de la independencia. Así Santa Fe con Stanilao López, Ibarra en Santiago del Estero, organizada en su provincia, Bustos en Córdoba. Y aparentemente Entre Ríos no logra esa organización autónoma tras la muerte de Francisco Ramírez. Es decir, que desaparece el caudillo más importante y convocante de la provincia de Entre Ríos. Y entonces Entre Ríos entra en un estado de vacancia, de poder. En el primer momento, a partir de 1820, lo que es en la práctica fue un golpe de Estado dado por Lucio Mancilla, apoyado por las fuerzas de Stanilao López, logra encaramarse en la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Es decir, que es el primer funcionario que ingresa como gobernador, derrocando a... digamos, disolviendo la República de Entre Ríos y derrocando a Ricardo López Jordán, que había sucedido al Supremo Antrerriano, a Francisco Ramírez, en el gobierno de la efímera República de Entre Ríos, y se hace nombrar, por el poder de las armas detrás, como gobernador de la provincia de Entre Ríos, en este caso, Lucio Mancilla. Lucio Mancilla, que no gozaba, ¿sí? Rubén, no sé si por ahí diste entera la diapositiva, a la siguiente, porque no ha habido cambios. No, no ha habido cambios. Sí, vamos a... Está en la primera. O en la segunda, que en realidad es el Tratado del Pilar, al cual estaba refiriéndome ahora, justamente lo que decíamos, que las provincias recobran sus autonomías, que se establece el régimen republicano, y Buenos Aires se constituye en provincia. Después vamos a retomar, digamos, el tema de los tratados. Pero, trazando este panorama, digamos, de la inestabilidad institucional de la provincia de Entre Ríos, decía que Lucio Mancilla se hace nombrar gobernador de la provincia y logra, en esos par de años, hasta 1824, cierta estabilidad, si bien en una provincia convulsionada, porque los seguidores de Francisco Ramírez siguen operando en la provincia y tratando de recuperar el poder, y recuperar, digamos, el poder del cual había sido desplazado por Mancilla. Pero Mancilla logra, de alguna manera, estabilizar algunas instituciones, logra sancionar un estatuto constitucional, provisorio, es decir, que le dan algunas instrucciones a la provincia, pero en un marco de marcada inestabilidad. Y luego lo sucede, José León Sola, que también, con el apoyo de Buenos Aires, con el apoyo de las armas de Buenos Aires, gobierna hasta 1824. A partir de ahí, en el siguiente lustro, Entre Ríos entra en una situación muy convulsionada, en donde no ningún gobernador logra hacer pie en la provincia como para organizar, digamos, el Estado provincial. Es decir, se suceden una serie de gobernadores que en unan incluso algunos pocos días, que son perrocados por una revolución y así sucesivamente, en este periodo que propiamente podemos llamar de anarquía entrerriana. ¿A qué se debía esta situación? Bueno, podemos ensayar varias hipótesis. Una es justamente la carencia de una figura central, de un caudillo, como ocurría con Santa Fe, con Córdoba, con la provincia de Santiago Bustero, Corrientes, que tenían como concentrador del poder a una figura importante, fuerte, que los apodichaba. Entre Ríos carecía de esa figura tras la muerte de Francisco Ramiro. Pero también hay otro factor, algunos historiadores también, lo ponen como un elemento importante, es que las provincias que nosotros mencionamos son provincias que surgen alrededor de un cabildo, es decir, de una ciudad importante, tenía un cabildo y cuya provincia no era más que el égido de ese cabildo, o sea, el hinterland de esa ciudad, como era el caso de Santa Fe, que el territorio santafesino estaba, digamos, dentro de la influencia del cabildo de la ciudad de Santa Fe, lo mismo ocurría con Córdoba, con Santiago del Estero, podemos hablar también del Tucumán, o la propia provincia de Corrientes. En el caso de Entre Ríos, la provincia estaba dividida en varias ciudades que pretendían, digamos, cierta hegemonía, y acá teníamos a la ciudad de Paraná, que si bien no había logrado su, digamos, su capitalidad definitiva, con Mancilla había sido nombrada capital, pero había sucedido como capital de la provincia a la ciudad de Concepción del Uruguay, que también a partir de 1814, digamos, era el... auspiciaba de capital de la provincia con sus propios personajes, con otros caudillos, con sus propios dirigentes. Lo mismo era importante la ciudad de Guayaguaychú, que había tenido su cabildo a partir de la fundación por parte de Rocamora, Guayaguay, Novo Yá, que también era una ciudad con... es decir, que no existía una ciudad madre como tenían las otras provincias con su jurisdicción alrededor y que, digamos, concentraba el poder político. Eso podría ser también otro de los motivos por lo cual la provincia de Entre Ríos no se consolidó como provincia en este periodo y se desató, digamos, de este conflicto que llamamos la anarquía entre Ríos. Esto como para atrasar un panorama de por qué Entre Ríos demoró hasta 1831 para consolidar sus instituciones. Entre Ríos sí fue protagonista, sin duda, de la provincia importante en esa época que había sido clave dentro del contexto de la Liga de los Pueblos Libres hasta 1820. en la participación de la provincia en lo que se llama las firmas de los tratados interprovinciales. Y para ello nosotros vamos a ver un poco el tema de los tratados explicando un poco esta cuestión de que las provincias conservan facultades hasta hoy en día para firmar acuerdos o tratados interprovinciales sin la participación del gobierno federal. Y eso tiene que ver con nuestro régimen federal. Sabemos que la constitución de 1853 que menciona justamente los pactos existentes en su articulado también dice que las provincias pueden firmar tratados o pactos parciales entre ellas con conocimiento del Congreso de la Nación para cuestiones que no sean políticas sino para el desarrollo cultural del desarrollo económico y que esta disposición de esta facultad de las provincias está reforzada en la reforma constitucional de 1994 donde también dice que las provincias podrán formar regiones para su desarrollo. Es decir esa facultad que todavía aún hoy está presente nace de la tradición artistas entre provincias de principios del siglo XIX. Así tenemos hoy en día para traer un poco la historia a nuestro acercarnos a nuestro tiempo ¿no es cierto? Situarnos en la actualidad tenemos pactos vigentes provinciales donde Entre Ríos es protagonista y uno de esos pactos es el que en la década de 90 constituye lo que hoy se llama la región centro la región centro que es un acuerdo interprovincial entre Córdoba Santa Fe y Entre Ríos para el desarrollo de distintas políticas que en la década de 90 firman los gobernadores y que hoy están vigentes porque hay un ente que se llama ente de la región centro que funciona está en pleno funcionamiento esto nos indica que hoy en día está totalmente vigente esta cuestión de los pactos también bueno ese pacto de la región centro en realidad tiene como antecedente un acuerdo que se firma por allá por 1973 entre Santa Fe y Entre Ríos para conformar una región que después no se perfecciona pero también hay otro pacto muy importante que firman Entre Ríos con Santa Fe en 1960 un acuerdo importantísimo que firma el gobernador Raúl Uranga por Entre Ríos y Silvestre Beñez por Santa Fe que es el acuerdo para la construcción del túnel subcluvial un túnel que por supuesto fue pionero latinoamérica y que unió a dos provincias que se acordaban entre ambas sin interrupción del gobierno federal la construcción de una unión entre las dos provincias por debajo de dicho el río Paraná este también es un ejemplo de un pacto interprovincial contemporáneo yo hago esta referencia porque en general uno debe cuando cuando trabaja con el aula con alumnos traernos un poco la historia a lo contemporáneo para que justamente el alumno se involucre en la historia se sienta parte de esa historia y que la historia no es algo tan dejado y ajeno digamos a nosotros por eso es interesante digamos hacer referencias más actuales más cercanas cuando hablamos de historia para luego llevarlos digamos a los tiempos históricos a donde queremos llegar y es así que nuestra propia constitución siendo ya el siglo XIX nace a partir de un pacto interprovincial que es el acuerdo de San Nicolás el acuerdo de San Nicolás justamente fue un pacto interprovincial entre entre todas las provincias que existían en ese momento en el río La Plata en la Confederación Argentina incluso Buenos Aires lo firma luego se retira cuando Buenos Aires se separa de la Confederación pero en el momento de la firma todos los gobernadores de todas las provincias que existían en ese momento firman el acuerdo de San Nicolás con el objeto de convocar a un congreso constituyente que es el que efectivamente sanciona la construcción de 1853 y ahora sí vamos a referirnos a los pactos persistentes que se firman justamente en este periodo que nos ocupa entre 1820 y 1831 el primero que nos lo mencionamos es el Tratado del Pilar que se firma el 23 de febrero en 1820 tras la batalla que se espera y que lo firman la provincia de Santa Fe la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires cada uno firmado por sus representadas por sus gobernadores Buenos Aires la amante provincia que tiene como gobernador a Zaratea Entre Ríos que tiene como si bien no tenía el título de gobernador era comandante general Entre Ríos y firma como gobernador que es Francisco Ramírez y este Emilio López como gobernador de la provincia de Santa Fe Bueno ya hemos mencionado en la clase anterior la importancia que tuvo este Tratado del Pilar que consagraba la autonomía de las provincias el régimen republicano el régimen federal la constitución de Buenos Aires como provincia y tenía como objetivo convocar a un congreso constituyente es decir entre otros objetivos este tratado pretendía constituir a las provincias bajo un régimen federal cosa que por supuesto no no se concretó pero dejó lo que mencionamos al principio ese importante ese importante legado que fue este el el sistema republicano del gobierno por oposición a la monarquía este y por supuesto la autonomía de las provincias ¿no? es decir el régimen federal como uno de los principios este que después se fueron este reafirmando a lo largo del tiempo y que se concretó con la constitución de 1853 que fue la constitución de la confederación argentina porque así era el nombre de la de la del país en 1853 según la constitución después de la reforma de 1860 por imposición de buenos aires este pasó a llamarse república argentina este y dejó como alternativa en un nombre alternativo confederación argentina pero hasta 1853 fuimos la confederación argentina lo que indicaba una confederación de provincia con un alto grado de autonomía mencionamos también después de el tratado del Pilar que este tratado trajo como consecuencia un como consecuencia de la ruptura como una consecuencia negativa la ruptura entre los caudillos de la ritoral fundamentalmente en este primer momento la ruptura entre Francisco Ramírez y José Artigas que ya mencionamos en la clase anterior lamentable ruptura entre estos dos caudillos Artigas que ya venía derrotado por portugueses y en una situación política complicada y que reclamando digamos cierta paternidad sobre Francisco Ramírez Artigas intentó doblegar a Ramírez y recuperar su autoridad a través de la firma de un tratado de un pacto que se llamó Pacto de Ábalos actualmente pertenece a la provincia de Corrientes en donde Artigas firmó un pacto como representante de la provincia oriental con la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones y entre otros puntos este pacto de Ábalos desconoce expresamente lo firmado en Pilar lo firmado entre Ramírez López y la provincia de Buenos Aires le da el respaldo a Artigas para justamente enfrentar a Ramírez ya que ya se había producido la ruptura entre ambos caudillos y hacer un acuerdo o pacto ofensivo y ofensivo para reconocer a Artigas como que reconocía a Artigas como su jefe y director de la guerra y hasta que se constituya las provincias en una entidad a través de un congreso general constituyente este pacto de Ábalos no tuvo demasiada repercusión más allá de impulsar digamos el avance de Artigas sobre Entre Ríos para combatir a Francisco Ramírez con los resultados que conocemos la derrota definitiva de Artigas y su exilio en Paraguay pero lo mencionamos porque fue un pacto clave que estuvo involucrada la provincia de Entre Ríos otro de los acuerdos que si bien no lo firmó la provincia de Entre Ríos estuvo involucrada y también formó parte de esta sucesión de ruptura entre los caudillos fue el tratado de Venegas sabemos que después del tratado de Pilar bueno se produce la ruptura de Ramírez con Artigas López permanece un poco al margen y termina firmando un nuevo tratado con Buenos Aires pero solamente es un tratado que se firma entre Santa Fe y Buenos Aires es decir un poco desconociendo también el tratado del Pilar lo firma con Buenos Aires y pone a Córdoba como garante de ese tratado porque justamente ese tratado reiteraba la necesidad de firmar de convocar a un congreso constituyente que se iba a realizar en la provincia de Córdoba bueno este tratado de Venegas de alguna manera logra Santa Fe que Buenos Aires indemnice a la provincia de Santa Fe por los daños producidos por las guerras especialmente por la batalla de Cepeda pero es un tratado que desconoce o se pone en guardia frente a Francisco Ramírez que en ese momento había constituido lo que se llamó la República de Entre Ríos el tratado de Venegas se firma el 24 de noviembre de 1820 y la República de Entre Ríos había sido fundada dos meses antes el 29 de septiembre de 1820 entonces previendo digamos de alguna manera la amenaza de Ramírez con su República de Entre Ríos que había cobrado mucho poder y que suponía López que podía avanzar sobre Santa Fe incluso Buenos Aires suponía que podía constituirse esto en un riesgo para la hegemonía de Buenos Aires entonces ambas provincias se unen en este tratado este tratado tampoco tuvo vigencia pero sí permitió esa alianza entre Buenos Aires Santa Fe y Córdoba terminar derrotando a Francisco Ramírez en su intento de volver a pelear contra Buenos Aires en la campaña de 1821 fin de 1820 de 1821 es decir Ramírez cuando se produce la firma de este tratado ve que se pone en riesgo digamos la vigencia de la República de Entre Ríos e intenta avanzar nuevamente sobre Buenos Aires como lo había hecho en el año anterior en Pilar pero no logra tener la participación de López que por supuesto no iba a aceptar porque había firmado un acuerdo con Buenos Aires e incluso no logra en su avance que el propio comandante de Paraná Lucio Mancilla ocupe la ciudad de Santa Fe para apoyarlo en su campaña contra Buenos Aires eh eh Lucio Mancilla eh tenía como misión en ese momento tomar la ciudad de Santa Fe eh para neutralizar a López y realmente poder avanzar hacia el sur por diamante por este coronda hacia Buenos Aires eh en su en el primer momento logra derrotar a las fuerzas que se lo ponen pero este al no cumplir con lo la orden mansilla de ocupar Santa Fe López se recupera y terminan este derrotando a Ramírez Ramírez escapa hacia hacia Córdoba Córdoba también está baleada por Santa Fe Buenos Aires combate contra Ramírez y termina la vida de Ramírez este el 1821 10 de julio muerto en el norte de Córdoba esta es consecuencia de alguna manera de este acuerdo de este tratado de Venegas entre Buenos Aires Santa Fe y Córdoba y ahí termina digamos de este periodo de la hegemonía de este liderazgo de uno de los países más importantes de Entre Ríos que es Ramírez y comienza digamos en Entre Ríos una etapa en donde no hay un poder centralizador lo que significaba justamente el poder de Francisco Ramírez luego con la asunción de Mancilla como gobernador de Buenos Aires las provincias de Ritoral firman otro acuerdo que se llama tratado de cuadrilátero es otro tratado interprovincial que en este caso firma Entre Ríos Santa Fe Buenos Aires y Corrientes el tratado de enero de 1822 que también más o menos repiten las mismas los mismos propósitos de convocar a un congreso constituyente para constituir las provincias unidas de Río de la Plata en un estado digamos con un gobierno nacional de una constitución pero también es un tratado que obedece a la consultura del momento que es la defensa contra la amenaza del Brasil que se ha ocupado a la banda oriental de que podía avanzar hacia el litoral es decir hacia las provincias de la Mesopotamia y además entre otras cuestiones establece límites que no son los mismos actuales entre la provincia de Entre Ríos y la provincia de Corrientes este tratado justamente tiene como propósito convocar a un congreso constituyente dejando de lado lo que se había acordado previamente en el tratado de Venegas que era el congreso de Córdoba ese congreso quedaba sin efecto y se dispone la convocatoria a un nuevo congreso constituyente por supuesto como después nosotros lo sabemos ese congreso no se convoca y como respuesta Buenos Aires a través de Rivadavia que estaba digamos como secretario de Martín Rodríguez que era el gobernador de Buenos Aires convoca a un congreso constituyente ese congreso constituyente que se convoca en 1894 invita a las provincias a mandar diputados algunas provincias acatan aceptan entre ríos mandan sus diputados también a ese congreso que pretende ser constituyente entre Gallos medianoche logran sancionar una constitución pero es una constitución que en realidad es manipulada por el gobierno de Buenos Aires que ya había recobrado otra vez digamos la hegemonía la hegemonía que había perdido tras la batalla de Cepeda y que se pretendía nuevamente en cabeza del resto de las provincias unidas y logra sancionar una constitución con un régimen que por supuesto era totalmente inaceptable para las provincias que tanto había luchado por el régimen federal y dice la constitución que las provincias unidas adoptan como forma de gobierno la forma republicana algo que sí habría sido aceptado habría sido podría haber sido aceptado por las provincias pero consolidada en unidad de régimen que era una forma un poco elegante de decir que se constituyera una nación unitaria directamente unitaria donde el gobierno federal designaba a los gobernadores de provincias en el concreto era así cada provincia tendría un gobernador que dependía directamente del presidente de la república o sea de las provincias unidas algo totalmente inaceptable para las provincias que defendían por supuesto sus autonomías es así que esa constitución nunca logró ser aprobada por las legislaturas de las provincias y fracasó rotundamente a raíz de esto también entregarse de medianoche es nombrado a un personaje de Buenos Aires como presidente y digo presidente entre comillas que fue Bernardino de Odavia y Odavia es nombrado a través de una ley de presidencia que en realidad lo nombra presidente antes de la emergencia porque recordemos que en ese momento se desarrollaba la guerra contra el Brasil el Brasil en ese momento fue derrotado por las fuerzas de las comunidades unidas pero había que negociar digamos la paz con el Brasil y las provincias unidas no tenían un gobierno centralizado que se interlocutó varios para negociar con el Brasil y es así que Buenos Aires decide sancionar una ley en realidad es una ley sancionada por este congreso en donde se establece un cargo de presidente de las provincias unidas y en la presidencia es nombrado precisamente Verdad Rino y Odavia que en realidad nadie eligió lo nombraron fue un presidente en la práctica fue un presidente de facto que la historia digamos centralista de Buenos Aires lo considera como primer presidente de la Argentina pero en realidad no es así fue un presidente de Buenos Aires elegido por Buenos Aires y puesto en ese cargo para esa emergencia de negociar una paz con el Brasil que resultó a su vez desastrosa ya que le concedió todo lo que quería Brasil que había sido derrotado en el campo de batalla bueno Rivadavia logra permanecer alrededor de un año en el cargo y luego debe renunciar porque era un presidente que no había sido avalado por ninguna de las provincias tanto es así que hoy en día sigue digamos el mito del primer presidente y el sillón presidencial se llama precisamente el sillón de Rivadavia algo que realmente para nosotros para las provincias es una afrenta porque debería ser en todo caso el sillón de Urquiza pero no de Rivadavia porque el primer presidente constitucional del país fue justo José Urquiza bien mencionamos este congreso constituyente por estas por estas cuestiones pero que no tuvo ningún tipo de aplicación práctica la constitución sancionada en 1826 que se tuvo el mismo destino que la constitución unitaria sancionada en 1819 por el congreso constituyente que tiró los inicios a sucesiones en Tucumán y luego de este de esta serie de sucesos que se producen en nuestra nuestra provincia llegamos al año 1831 en donde se firma podríamos decir el último pacto importante interprovincial si bien hubo otros en donde participa la provincia de Entre Ríos que es el denominado pacto federal el pacto federal si bien tampoco logró cumplir con todos sus cometidos tiene la importancia de que da inicio a lo que se llamó la confederación argentina una confederación muy laxa donde no tenía un poder central formal pero permite una serie de relaciones y acuerdos interprovinciales que consolidan lo que hoy es la República Argentina y que en ese momento se llamaba confederación argentina la firma originalmente este pacto federal de la provincia de Entre Ríos Santa Fe y Buenos Aires y con el tiempo se van agregando el resto de las provincias la mayoría de las provincias van acordando este digamos reconocer un gobierno central que en ese momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires que era Juan Manuel de Rosas a quien las provincias le entregaban o le encargaban los asuntos exteriores y la defensa de la confederación argentina por supuesto esto garantizaba que existiera un poder central a nivel nacional pero con un gobernador que gobernaba la provincia que tenía en sus manos el principal puerto de la confederación argentina y las rentas de la aduana de ese puerto por lo cual tenía un gran poder de negociación con el resto de la provincia de cualquier manera esto permitió cierto funcionamiento armónico entre las provincias en donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires en este caso Rosa mantenía un ejército de defensa de la confederación que subsidiaba a las provincias a través del reparto de cierta parte de los recaudados por las rentas de la aduana y no solamente en forma de monetaria digamos subsidio monetario sino también de armas para las provincias que adherían al pacto federal esto permitió que la confederación argentina tuviera una vigencia durante 20 años con cierta estabilidad no solamente a nivel nacional sino también estabilidad dentro de las provincias que comenzaron a organizarse institucionalmente y eso mismo ocurrió con la provincia de Entre Ríos Entre Ríos recién ahí a partir de 1831 tuvo un poder centralizado y empezó a organizar sus instituciones bueno Entre Ríos que justamente en este periodo digamos pudo salir de lo que fue el periodo de la anarquía y también Entre Ríos que a partir de ese momento comenzó a ser una de las provincias protagonistas en el litoral una de las provincias más importantes del litoral comenzó a desarrollar su economía que ya veremos en la próxima clase comenzó a desarrollar su perfil agropecuario e incluso su perfil industrial como lo veremos en la próxima clase y que también digamos con con esta con este acuerdo y con el aporte de las de las de otra vez con el aporte la ayuda digamos monetaria y de armas garantizó la defensa frente al siempre el presente peligro de avance de portugués sobre nuestra región que a partir de ese momento entonces dejó de estar vigente ese riesgo digamos de avance del Brasil sabemos que Entre Ríos fue epicentro de la guerra del Brasil ya que las fuerzas del ejército que digamos participó de la guerra del Brasil estuvo asentado en la provincia de Entre Ríos especialmente particularmente en la costa del Uruguay en la zona del Arroyo Molino estuvo acampando el ejército que digamos participó en la guerra contra el Brasil entre 1825 y 1828 en este periodo que fue el periodo más complicado también Entre Ríos fue parte digamos protagonista de lo que fue la constitución de la banda oriental y que después de la guerra del Brasil se constituyó en un estado independiente que esa fue la penosa negociación que encabezó Rivadavia en su carácter de secretario y luego de presidente transitorio de la Confederación Argentina que negoció justamente con el Brasil tras el fin de la guerra negoció la paz resignando una de las provincias de la Confederación Argentina para que se constituya un país independiente que fue la República Oriental de Uruguay es decir la República Oriental de Uruguay es resultado justamente de la mala negociación de los gobiernos del Rio de la Plata con el Brasil que por supuesto tuvo como rota dominica central en esa negociación la diplomacia británica que pretendía justamente impedir que dos países importantes hegemonizaron sobre el Rio de la Plata como era el Brasil que en ese tiempo ya se había independizado digamos de la corona portuguesa y la República Argentina es decir que los ríos interiores como el río Uruguay o el río Paraná estén compartidos entre dos potencias y entonces se crea artificialmente o se convierte artificialmente una provincia del Rio de la Plata en un país entre comillas soberano que es la la banda de la República Oriental de Uruguay actual bueno eso forma parte de esta negociación que se hace en este periodo en donde el río por supuesto estuvo en el medio de esta cuestión recordemos que los ríos como corrientes y misiones siempre fueron territorios que fueron ambicionados por los portugueses por el Brasil y que el gobierno de Buenos Aires siempre estuvo dispuesto a cederlo al Brasil a cambio de en su momento de desplazar a Artigas de Río de la Plata y en segundo lugar para lograr una paz que no nos molestara al gobierno centralista de Buenos Aires y a su aduana que estaba centrada en Buenos Aires todas estas cuestiones conceptuales sucedían en la provincia de Entre Ríos en este periodo por eso también están dentro de esta cuestión de la anarquía entre Ríos y de la inestabilidad política estas cuestiones que tienen que ver con la política de Río de la Plata no sé si hay alguna consulta alguna pregunta como para ir matizando un poco no Rubén en el chat no hay ninguna pregunta hasta ahora pero te hago una consulta que tiene claro que dijiste previamente en Entre Ríos por ahí nombraste las ciudades de Gualuguay Concepción Uruguay Paraná y qué otras ciudades podemos ubicar con un pequeño poblado incipiente allí que van naciendo en ese contexto Sí justamente la cuestión de la anarquía en mi hipótesis la derrota digamos la muerte de Francisco Ramírez la desaparición de Francisco Ramírez habría dejado a la provincia un liderazgo personal importante pero también otra hipótesis entre otros creo que Pedro Cozul en sus trabajos ha trabajado esa cuestión es justamente la competencia entre las villas que todavía no eran ciudades recién en 1826 son elevadas a categoría de ciudad Paraná y Concepción de Uruguay en ese momento eran villas pero justamente eran villas porque tenían cabildo y por lo tanto tenían judidicción o égidos a su alrededor y cierta bueno hegemonía en su en su judidicción también era villa la ciudad de Guolehuaychú la ciudad de Guolehuay que eran las tres villas fundadas por Rocamora no ya era importante porque si bien no había sido fundada como una villa con cabildo estuvo dentro de los planes de Tomás Rocamora fundarla como una villa y otorgarle también una jurisdicción y un cabildo y por lo tanto era un lugar importante y estos eran los núcleos urbanos más importantes Villahuay recién nacía hacia 1820 comenzaba a desarrollarlo pero muy en una localidad muy pequeña bueno en el noreste provincial de influencia guaranítica estaba Mansovi Federación Concordia todavía no había surgido Concordia que hacían más a partir de 1831 es decir que estas eran las ciudades que tenían cierta hegemonía en la provincia de Entre Ríos y que sería también una de las cuestiones problemáticas para impedir la unificación de la provincia de Entre Ríos una sola entidad recordemos que Entre Ríos en la época colonial al fin de la época colonial estaba dividida en tres jurisdicciones por un lado la jurisdicción de Santa Fe ya que pertenecía al égido de Santa Fe hasta el río Balagüay y por eso Rocamora no pudo fundar como Villa y darle un cabildo a Nuevo Ya y tampoco a Paraná porque Santa Fe el cabildo de Santa Fe se opuso y por otro lado estaba la otra jurisdicción que pertenecía a Buenos Aires antes de que Rocamora fundara las Tres Villas toda esa zona de la costa del Uruguay pertenecía al égido del cabildo de Buenos Aires y el nordeste provincial pertenecía al cabildo de Chapeyú es decir que era jurisdicción digamos de urbaníticas es decir que Entre Ríos estaba dividida en tres tracciones que luego se unificaron a partir de la batalla del Pinillo de 1814 cuando de alguna manera Entre Ríos se constituye en una entidad en una provincia autónoma en una entidad autónoma que después desde Buenos Aires se cría la provincia de Entre Ríos como una entidad también que lo ratifica digamos Entre Ríos como provincia si bien sin la autonomía que pretendía la provincia ya que los gobernadores lo nombraban Buenos Aires en este caso fue la creación de Posada de Bancio Antonio Posada que crea la provincia de Entre Ríos y entonces a partir de ese momento sí se unifican estos tres sectores en una provincia pero no logran consolidarse ya que las provincias siguen teniendo sus hegemonías particulares y es por eso que decimos que Entre Ríos no logra unificarse en la década del 30 y se produce esta situación de una veintena de gobernadores que hubo y de de batallas y de peleas y de de conflictos entre 1820 fundamentalmente entre 1824 hasta 1831 ningún gobernador lograba ser pie y además y además porque había dos ciudades que habían sido capital de Entre Ríos concesión de Uruguay a partir de 1814 y a partir de 1822 Paraná por el estatuto constitucional de Lucio Mancilla había sido elevada a la digamos como capital de la provincia de Entre Ríos es decir dos ciudades con capital y que originaban sin duda un conflicto ¿no? un conflicto que ni siquiera se salvó en ese momento ya que en 1883 todavía con la reforma constitucional del traslado de la capital del Consistente de Uruguay a Paraná seguía vigente este conflicto y este enfrentamiento entre dos ciudades y dos costas en la provincia de Entre Ríos pero en este momento fue muy grave ese conflicto ya que no lograba digamos que la de Entre Ríos se constitucieran como tal Sí, exacto bien justo estaba cuando vos estabas describiendo estaba pensando algo de lo que plantea Gustavo Martínez respecto la idea de lo que él manifiesta a los principales líderes políticos en la región y de la época provenían de familias pudientes pensaba justamente o sea cómo vuelve a reforzarse el escenario político en esta crisis ¿no? cada ciudad comienza a tener justamente a sus líderes y él plantea que que de pobres justamente no tenían mucho estos nuevos políticos que van surgiendo ¿no? de esta familia dice como una relación de servidumbre feudal pregunta si puede ser una idea que caracterice justamente a este escenario político que va surgiendo y ¿qué líderes que líder o líderes te parece Rubén que van surgiendo ahí ¿sí? ya con características más carismáticos con capacidad de mover masas con la desaparición de Ramírez ¿no? ¿qué escenario nuevo en lo político vislumbramos? sí justamente en ese momento los caudillos eran pequeños caudillos acerca de su poderío económico es un poco relativo pero sí tenían los caudillos en el caso de Ramírez pequeños propietarios la familia todas las familias de Ramírez López Jordán tenían pequeñas propiedades no eran grandes carretenientes ni señores feudales pero tenían cierta hegemonía incluso hablamos de Bartolomé Zapata que fue el primer caudillo que surge que era en la zona de Oleguay es decir el caudillo sin duda que tenía cierta cierta ascendencia sobre el resto de los vecinos y de sus peones y de sus criollos que vivían en la zona que lo hacían personajes espectables no podemos decir que eran grandes carretenientes con gran influencia pero sí eran personalidades importantes y algunos que tenían algún cargo público de la época que venía de la época española como los Ereñú por ejemplo como en el caso de Eusebio Ereñú Justo Ereñú que era bueno un personaje importante en la provincia y que de alguna manera se convertían por lo menos en caudillos locales José León Sola por ejemplo pero más que nada tenían cierta ascendencia sobre el resto por su capacidad de movilización por su convicción por su formación y en Muerto Ramírez justamente quedan algunos de estos caudillos pero son que no logran superar digamos desde el ámbito local de actuación y recién se va configurando una nueva el hermano por ejemplo medio hermano de Francisco Ramírez que es Ricardo López Jordán no tiene la misma capacidad digamos de convocatoria de Francisco Ramírez si bien podemos decir que heredor digamos del poder de Ramírez pero no fue igual su convocatoria sobre el resto de los caudillos pero y recién empezaba a surgir a configurarse la figura de un de una personalidad que sin duda marcó después a partir de 1830 una época que fue la justicia justicia justamente justicia sí en él podemos decir que era este el 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 propietario que tenía un poder económico importante ya en ese momento iba construyendo su su poder económico ya que venía de un padre que había sido comandante de Entre Ríos que tenía propiedades y que bueno muy hábil en sus negocios justo José Dutiza comenzó a construir su poder económico a la par de su poder político y además recordemos que tenía su hermano Cipriano Dutiza que había sido ya funcionario de Francisco Ramírez un funcionario muy importante y muy eficaz muy eficiente se dice que fue autor de uno de los reglamentos de la República de Entre Ríos que fue el reglamento para el orden económico y que fue el si a las veces el ministro de Hacienda de la de la República de Entre Ríos con una administración que se le reconoce muy eficaz justamente el Cipriano Dutiza fue parte de la resistencia al gobierno de Mancilla junto con Ricardo López Jordán y junto con la propia madre de Francisco Ramírez que era Tadea Jordán que estuvo en los entreveros resistiendo la intervención de Lucio Mancilla tanto así que estuvieron exilados en el país Andú de muchas comunicaciones el propio Mancilla que manda a buscar o a localizar a Tadea Jordán como una de las cabecillas de la conspiración en contra de su gobierno incluso inicia un juicio también a Cipriano Dutiza acusándolo de malversar fondos de haberse llevado el tesoro de la República de Entre Ríos a la banda oriental a Paisandú porque estos constituían justamente el núcleo de seguidores de Francisco Ramírez pero que no lograron justamente cierta hegemonía cierta hacer pie políticamente porque ninguno de ellos tenía un liderazgo suficiente como para consolidar un poder y por supuesto nos contaban que el poder las armas que sí tenía Lucio Mancilla precisamente bueno esto un poco responde a cómo empiezan a surgir algunos digamos nuevos liderazgos como es el caso de Gustavo Dutiza que ya para 1826 era diputado muy joven todavía uno de los diputados más jóvenes de la legislatura de la provincia que tuvo algunas iniciativas interesantes respecto de la educación fue quien como deputado hizo sancionar un proyecto para elevar un monumento en homenaje a Francisco Ramírez recordemos que Ramírez desaparece de la escena pública por su muerte pero también no se habla más de Ramírez como tampoco se habla más de Artigas en este periodo hasta que lo reivindica justamente su poco colorado que manda construir una pirámide en homenaje a Ramírez en el centro de Concepción de Uruguay que es de alguna manera la pirámide que después se construye y que actualmente está en el centro de la plaza Francisco Ramírez ese proyecto originalmente es de 1826 de autoría de justo José Urquiza como diputado bueno recién ahí empieza digamos Urquiza a manifestarse como un político con cierta ascendencia pero que no logra por supuesto superar digamos de esta situación compleja de anarquía en la provincia de Entre Ríos ¿alguna otra consulta? No Rubén por ahora no bueno este bueno este como decía este periodo es un periodo este que merece incluso ser un poco indagado un poco más por los historiadores este yo mencioné a Pedro Cozul que ha trabajado este un joven investigador de Constitución Uruguay que ha trabajado que está trabajando mucho en este periodo este más allá de otros este de otras de otros historiadores que están que también trabajan en el archivo de la provincia de Entre Ríos que tiene un riquísimo acervo documental que precisamente arranca a partir de 1820 es decir las series documentales y el archivo de Entre Ríos arrancan en este periodo y que permiten digamos indagar e investigar la historia de Entre Ríos de este periodo y fundamentalmente la cuestión que tiene que ver con la economía de la provincia de Entre Ríos es decir las bases económicas de este periodo hay algunos historiadores que se han animado a lo que es la serie del fondo Hacienda una una documentación bastante difícil de abordar por sus características son números son son datos cifras que hay que trabajar con estadísticas con series de estadísticas para sacar algunas conclusiones pero que este varios historiadores están trabajando en eso entre otros hay un importante trabajo de Roberto Smith del Instituto Rabiniani que ya ha publicado varios trabajos sobre sobre este periodo y sobre el fondo Hacienda que no ha sido aborrado demasiado por los historiadores de la provincia de Entre Ríos digamos los historiadores más tradicionales de la provincia de Entre Ríos pero hay información muy importante y que nos muestra digamos cómo funcionaba la economía de la provincia de Entre Ríos en este periodo si hay un poco más de trabajo sobre el periodo siguiente que parte de 1830 en adelante pero en este periodo previo de la anarquía no hay demasiado trabajo sabemos que acá comienzan a desarrollarse algunas industrias vinculadas a la ganadería como los saladeros sabemos que empiezan a reglamentarse por ejemplo la industria saladeril que luego cobraría importancia cuando justamente justo se utiliza uno de los principales impulsores de esa industria derivada justamente de la ganadería pero que en este periodo tenía una actividad digamos no demasiado desarrollada pero que se intentaba organizar a través de la legislación como es el caso de una ley de 1831 durante la breve efímera gobernación de Pedro Espino donde se reglamenta toda la actividad de los saladeros sabemos que la única forma de aprovechar el recurso ganadero era por un lado la digamos la recuperación del cuero de los animales y quedaba la carne muchas veces desaprovechada ya que no había demasiados métodos de conservación y los únicos métodos eran a través del saladero es decir del salado de carne del tazajo o del charqueado de carne que era el método para disecar la carne y conservarla así que dentro del río era más complicada por el alto contenido de humedad ambiente pero sí la conservación a través de la sal de la carne que era la única forma de aprovecharla no dejaba tirada como hacían en la época colonial que lo único que se aprovechaba era el cuero y a veces los huesos y algunos otros algunos otros derivados de la ganadería por eso es importante los saladeros pero justamente el gran problema era conseguir algo muy valioso un insumo muy valioso para esto que era la sal precisamente para salar la carne e incluso los insumos para el cultivo de los cueros del ganado vacuno abundaba pero había que industrializarlo de alguna manera bueno este este periodo justamente marca el inicio de algunas industrias en la provincia de Entre Ríos y la recuperación de la de la población del número de habitantes en la provincia de Entre Ríos que había sido por supuesto diezmado por las guerras este en el periodo anterior y que Entre Ríos contaba con muy pocos habitantes incluso mucho menos que la provincia de Corrientes ¿no? pero el censo Ramírez daba para la provincia de Entre Ríos aproximadamente unos veinte mil habitantes en tanto que para Corrientes daba cuarenta mil habitantes este por eso es importante este digamos cómo cómo se fue desarrollando la actividad económica en la provincia de Entre Ríos y el desarrollo digamos de su de su población Rubén pensaba en relación a lo que mencionabas previamente que justamente el archivo es el ámbito del archivo provincial ubicado en la media de la confederación el lugar donde uno usualmente asiste para hacer las consultas contiene la información de este periodo justamente como vos decís principalmente en aspecto económico teniendo en cuenta que tenemos muchos colegas que son de otras localidades de la provincia ¿en qué otras ciudades por ahí podemos ubicar archivos que nos permitan ir mirando un poquito más detenidamente esta etapa? Bueno seguramente sí sí justamente hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta en primer lugar la importancia del archivo ¿no? del archivo central de la provincia de Entre Ríos la conservación de esta documentación pero también tenemos que digamos informar para que se tenga en cuenta de que hay un importante número de documentación que está digitalizada y que se pueda acceder para la gente que no no puede viajar digamos puede acceder a algún algún tipo de documentación que con el tiempo fue digitalizada por ejemplo o publicada hay una recopilación de leyes y decretos de la provincia de Entre Ríos que comprende a partir de justamente de 1821 a partir de la gobierno de Mancilla donde empiezan a digamos a sancionarse leyes decretos resoluciones y eso ha sido a fines del siglo XIX publicado en una serie de tomos a veintena de tomos más de veinte tomos pero pues esos esos tomos fueron digitalizados y están en formato PDF y por lo tanto se pueden consultar y si incluso se pueden pedir el envío de esos de esos tomos para consultar digamos en forma sin necesidad de trasladarse y consultados originales que si están en el archivo de la provincia de Entre Ríos pero en los tomos estos que yo digo que además están digitalizados se pueden consultar o pedir digamos al archivo de la provincia depende del interés del periodo que se quiera consultar se puede pedir el tomo correspondiente los tomos comprenden unos 5 o 10 años depende de la época y eso es importante porque no es necesario ir al archivo y consultar el original salvo que se quiera consultar el original pero si no la mayoría de las leyes de decreto de este periodo que van hasta 1902 1903 más o menos están impresos y a su vez digitalizados eso por un lado por el otro lado también referido a este periodo y que comprenden los ríos dentro de de esta documentación está lo que se llama el archivo Artigas el archivo Artigas son unos 39 tomos es una recopilación de todo lo referido a Artigas entre 1800 y 1820 más o menos ese archivo ha sido publicado en papel pero a su vez está en formato digital se puede consultar incluso online porque en el archivo general de la nación del Uruguay hay un un enlace donde uno puede abrir los tomos e incluso bajarlo y se puede consultar y hay mucha mucha información sobre Entre Ríos porque lógicamente estamos hablando de la época de Artigas de 1810 1820 donde Entre Ríos fue protagonista central digamos de este periodo eso por un lado por otro lado hay archivos locales como el caso de Concepción del Uruguay que tiene el archivo si bien no de este periodo precisamente pero si más adelante el archivo del colegio del Uruguay en el Museo está también digitalizado las actas del Cabildo de Santa Fe que se pueden consultar online se puede entrar en la página digamos del archivo histórico de Santa Fe y ahí se pueden consultar las actas del Cabildo de Santa Fe que abarcan hasta alrededor de 1820 hasta que desaparecen los Cabildos y bueno está todo ese material está digitalizado y sistematizado de manera que se puede hacer una búsqueda muy inteligente de las actas del Cabildo de Santa Fe lamentablemente no tenemos las actas de salvo del Guolehuaychú del Cabildo de Concepción de Uruguay no la tenemos no están las actas pero pero sí el Cabildo de Santa Fe que en un periodo importante estuvo tuvo jurisdicción sobre la provincia de Santa Fe y bueno y lo demás sí hay que consultarlo en forma personal en el archivo de la provincia y gran parte de esa documentación se puede acceder porque está en microfilmada por lo tanto no hay que no se accede en el formato al papel sino en los microfilm y el archivo de la provincia tiene una lectora de microfilm donde se puede consultar ahí bueno no hay toda la documentación digitalizada pero hay una parte importante que se puede consultar ahí pero creo que es importante revisitar digamos los archivos volver un poco revisar porque la historia siempre la escriben quienes los que escriben la historia interpretan los documentos revisan los documentos obtienen lo que les parece interesante y descartan lo que consideran irrelevante pero no siempre el criterio es el mismo por lo tanto uno puede encontrar mucha información que el historiador no ha rescatado de un documento porque a él no le sirvió no le resultó interesante pero que aún no puede resultar lo interesante y entonces siempre es importante volver al documento exacto Rubén Gabriela comenta que sería interesante conseguir los links para poder compartir vamos a tratar de ubicar para agregarlos yo voy a tratar para la próxima a ver si me acuerdo de conseguir los links bueno de la recuperación de leyes de decreto de la provincia de Entre Ríos no está online porque son muy pesados lo que se puede pedir si se puede facilitar es el correo electrónico del archivo de la provincia o el facebook del archivo de la provincia y a través de ese medio pedir si le mandan el tomo digamos el tdf que a uno le interese tampoco la colección no completa no 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 es posible mandarlo online vemos lo que podremos conseguir por ahí para compartir y lo incluimos en la clase también como biografía de consulta sí 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 como biografía de consulta para la próxima voy a incluir y voy a incluir un link sí que no sé si acá lo este es el archivo sigues que ahora lo estoy tratando bien este sí inclusive en el actualmente en el archivo provincial tiene una trayectoria de recibir la gente y trabajar con consulta y contestar desde el desde la página del face y ellos suelen responder el director está trabajando vienen trabajando muy bien ya hace mucho tiempo y así de cualquier consulta que ustedes necesiten respecto por ahí las investigaciones cada uno está profilando ya para para los trabajos que van haciendo en otros espacios pueden por allí consultar el tipo de material que hay sí acá yo tengo un ahí fue algo este poniendo biblioteca digital archivo artigas por ejemplo se puede acceder acá lo tengo acá encontré un topo porque lo estuve consultando directamente online se puede consultar el archivo artigas ese es el uruguay rubén ese archivo fue digamos realizado por el archivo general de la nación del uruguay un proyecto que arrancó por allá por 1940 y que lleva 39 tomos publicados miles y miles de páginas que se imprimió en papel se sigue imprimiendo hace unos 5 años creo que 5, 4, 5 años se publicó el último tomo incluso hay un proyecto de hacer alguna recopilación un poco más fina de algún material que quedó dando vuelta es decir el el artiguismo es uno de los fenómenos de producción de material más importante creo que sobre artigas es el que produjo más material de archivo que cualquier otro personaje de nuestra historia sí, sí vos comentabas en la clase anterior justamente que cada acción fue se fue justamente una definición personal de que se vaya registrando haciendo registro de todo lo que se hacía exactamente así que eso y ahí hay mucha información sobre la provincia de Entre Ríos así que yo en la próxima clase puedo facilitar digamos este link lo puedo dejar colgado por ahí ajá y la verdad es interesante esto que mencionabas que por ahí uno digamos por ahí comienza a observar acá y no tiene en cuenta de Uruguay este archivo lo que pasa es que justamente en este periodo este es uno de los periodos donde Entre Ríos y la banda oriental estuvieron estrechamente ligados tanto así que como mencionamos en este periodo de anarquía permanentemente cuando había problemas con este de enfrentamientos quien salía perdidoso lo primero que hacía era pasar el río Uruguay este y refugiarse en la banda oriental y lo mismo ocurría con los orientales que pasaban a Entre Ríos en estos periodos de conflicto es decir eran territorios prácticamente comunes el Uruguay no era un un río que nos separaba sino que era un río que nos unía este así que esa historia está digamos la historia oriental del Uruguay y la occidental del Uruguay que es Entre Ríos que están estrechamente ligadas en estos tiempos exacto si y Patricio consulta algo que tiene que ver con esto que estamos hablando nosotros estamos hablando de la fuente directa digamos pero él pregunta si si sabe si hay documentos o investigaciones sobre el rol socioeconómico en el contexto del pacto federal del periodo del 20 del 30 en Entre Ríos en particular si por eso yo les mencionaba no sé no sé si yo lo pero acá Pedro Cosur si ustedes buscan en en internet hay muchos trabajos publicados por él que es un investigador joven como les dije de Concesión Uruguay que ha trabajado trabaja mucho en este periodo en el periodo especialmente la conformación de lo que es la la digamos el asentamiento de la población rural y la vinculación con los soldados y los recursos militares de la época de los cabrillos los soldados la relación de los soldados con la producción este bueno ha trabajado mucho sobre eso y hay mucho publicado en internet especialmente digamos publicaciones de tipo académico de divulgación este este autor también Roberto Smith ha trabajado mucho en este periodo que es del Instituto M. de Dijian también es otro de los investigadores que investiga en el archivo de la provincia de Entre Ríos y que digamos sus trabajos se pueden consultar además de los libros publicados se pueden consultar los trabajos en este en internet incluso hay un libro sobre Francisco Ramírez que se publicó con motivo de los 200 años de de la batalla de Cepeda en donde Pedro Cozul justamente colabora en ese en ese libro y hace un panorama digamos de este periodo el periodo de Francisco Ramírez la República de Entre Ríos y el periodo posterior este bueno digamos se está trabajando en eso y se puede consultar ese material está bastante accesible digamos a través de artículos de tipo académico este en bueno en distintas páginas por ejemplo en academia.com también hay una página que se llama así este donde está disponible esta publicación exacto si el CONICET también tiene cosas públicas y el CONICET acá en Paraná también hay una digamos un instituto en la Facultad de Ciencias Económicas que depende del CONICET que también están trabajando con con estas cuestiones con estos periodos hay unos trabajos interesantes sobre el tema de los puertos que funcionaban en aquella época sabemos que en aquella época el principal recurso económico de los estados o sea de la provincia era la recaudación de las aduanas y las aduanas que existían en las distintas localidades de la provincia que recaudaban fondos aduanas que despachaban a través de los ríos de la mercadería de importación y exportación incluso las aduanas interiores ya que antes de la constitución del 53 existían digamos las aduanas que cobraban impuestos al intercambio de mercadería entre provincias y bueno todo este tema está también en el archivo de la provincia está en los libros de aduanas en donde figuran todo el intercambio las recaudaciones de los registros la recaudación aduanera del siglo XIX también que se pueden consultar y que tienen que ver con el desarrollo de la economía de la época bien Rubén por ahora no hay más consultas no hay más consultas perdón están todas las consultas por ella con respuestas así que estamos por acá bueno voy a hacer alguna referencia en primer lugar retomo un poco lo que dije al principio de que siempre nosotros tratamos de vincular la historia de situar la historia que cuando desarrollamos la historia en el tiempo y en el espacio en el espacio en lo más cercano lo que nos resulta más cercano en el tiempo lo que también nos resulta más cercano en el tiempo tratando de que la historia sea más vivencial por eso por eso decimos que siempre tenemos que hacer alguna referencia cuando trabajamos en clase con acontecimientos cercanos que nos involucren y que tengan que ver con los hechos que vamos a trabajar por eso por eso localizarnos desde el punto de vista de donde estamos y no dejar que la historia pase por otro lado en este caso nosotros estamos trabajando en la historia de Entre Ríos entonces la cercanía geográfica está de hecho pero en el tiempo nosotros también tenemos que vincular lo lejano en el tiempo por eso me hacía referencia a los pactos actualmente vigentes en la provincia de Entre Ríos y en la región para vincularlo con los pactos que se firmaron en aquella época una forma digamos de involucrarnos en la historia en sumergirnos en la historia y en que el alumno también lo haga y cuando hablamos de la cercanía geográfica también tenemos que buscar porque este va a ser un poco estoy dando algunas pistas del trabajo final que el alumno busque algún tipo de vínculo local con el tema histórico que se va a tratar ¿no? es decir si vamos a tratar los pactos como en este caso más allá de trabajar con digamos los acuerdos vigentes actualmente cuando hablamos de la región centro también buscar geográficamente en el barrio en la localidad en la ciudad alguna referencia a esos tratados y siempre va a haber en el lugar alguna calle que se llame pacto federal que se llame tratado de pilar que se llame batalla cepeda algún monumento alguna plaza hay incluso algún algún testimonio de este periodo por ejemplo si preferimos a Paraná encontramos el testimonio de la batalla de las Tunas de la batalla de la batalla de la batalla de los penillos que hay lugares identificables y que podemos arrancar a partir de esa cercanía a un testimonio para estudiar la historia que pasó hace 200 años que eso facilita digamos la comprensión del hecho histórico y vivenciar un poco la historia más allá de que también podemos ir a los archivos a los lugares donde se conservan esos testimonios como para acercar y ver la historia desde un punto de vista más cercano en el tiempo y en el espacio eso por un lado y por otro lado voy a hacer alguna mención al trabajo que vamos a proponer para desarrollar a partir de esta clase y que justamente lo que se propone para desarrollar en esta clase es que se reflexionen acerca de los motivos por los cuales la provincia justamente no logró consolidar sus instituciones como si lo hicieron las otras provincias lo mencionábamos al principio que Entre Ríos no logró consolidar sus instituciones y si lo hicieron por ejemplo Santa Fe Córdoba Santiago del Estiro y vimos algunas fiscas acerca de cuáles podrían ser digamos los motivos de ese de ese periodo que llamamos la arquitectura entre Ríos entonces el trabajo este a realizar para presentar antes de la próxima clase sería una reflexión acerca del tema plantear algún tipo de hipótesis digamos fundamentada en la bibliografía que se sugiere en este mismo trabajo si pueden necesitar alguna hipótesis alternativa que sea propia personal de cada uno de ustedes y centrándose fundamentalmente en esta consigna nosotros estuvimos leyendo la rica variedad de trabajos que digamos creo que el 90% se presentó y fue corregido por Rossi evaluado y creo seguramente le dijiste recibiendo las revoluciones y algunas observaciones es que en algunos casos poco se fueron por las ramas y no se centraron en la consigna esto no es una cuestión caprichosa digamos por ahí el trabajo es interesante sacan conclusiones importantes pero como nosotros como docentes por ahí a los alumnos le decimos hay que respetar la consigna entonces nosotros también tenemos que respetar la consigna es decir un poco centrarnos en la consigna y si bien podemos agregar información de contexto es importante centrarse en la consigna eso por un lado por otro lado las cuestiones formales también son importantes como por ejemplo trabajar con las normas de citas y de gráficas vigentes que si bien son válidas otros formatos hay un formato que está vigente actualmente y que se pide en cualquier tipo de trabajo de investigación entonces es importante que ustedes manejen esas normas que son las APA séptima edición pero bueno esas son algunas observaciones a tener en cuenta en este caso la mayoría de los trabajos creo que se ajustaron a esas directivas en algunos casos se hace alguna recomendación creo que todo están digamos bien realizados satisfactoriamente no va a haber devoluciones que yo sepa no sé Rosy para rehacer pero en algún momento si vemos que digamos hay que ajustar algo se lo vamos a devolver para rehacer pero digamos es una instancia de aprendizaje siempre la devolución es una instancia de aprendizaje no es una sanción nunca sino que es si hay que rehacer algo es porque pretendemos que vayan aprendiendo a partir de digamos la evaluación digamos de los trabajos así que para la próxima digamos clase hay que tomar en cuenta lo recuperado de esta clase la visión o la hipótesis que planteamos en la clase y las hipótesis que pueden ustedes encontrar digamos en la bibliografía sugerida y en alguna otra bibliografía que ustedes puedan rescatar bien no coincido con todo lo que estabas mencionando y las características de los trabajos son variadas justamente creo que siempre alentamos a que puedan ir profundizando y ampliando la perspectiva y siempre trabajando sobre la estructura de las normas AMPA para que uno ya se vaya acostumbrando a eso sabemos que a veces al principio cuesta pero una vez que uno a todos los trabajos los empieza a enmarcar las normas AMPA ya se hace mucho más fácil digamos en la elaboración y rescato Rubén una pregunta de Gustavo si quizás antes que cierres si las características por ahí físicas de André Ríos de haber pertenecido a esto que se llamó en algún momento Mesopotamia pudo haber influido pudo haber sido determinante en el siglo XIX por lo que pasó la provincia desde esa perspectiva un poquito si generó este retraso institucional del que hablaba bueno eso no lo desarrollé tampoco lo tenía presente pero es un interesante hipótesis que se puede desarrollar lo que por ahí siempre se habló de que Entre Ríos era una isla pero que Entre Ríos fue una isla a partir del cambio de las formas de transporte a medida que los medios de transporte se fueron sofisticando Entre Ríos se fue quedando aislada es decir cuando cambiaron las formas de transporte en el siglo principio del siglo hasta principio del siglo XIX los ríos unían las provincias estaban comunicadas a través de los ríos porque la navegación fluvial era muy importante cuando empezó a desarrollarse la digamos otras formas de transporte de transporte terrestre el farrocarril Entre Ríos ahí sí empezó a quedarse aislada efectivamente ¿por qué? porque no había formas de tener darle continuidad al transporte terrestre a través de camiones por ejemplo cuando empezó a surgir la automotora a principios del siglo XX y tampoco los farrocarriles tenían demasiadas formas de traspasar los ríos entonces ahí la provincia empezó a aislarse en relación a otras provincias ¿por qué? porque cambiaron los medios de transporte ya no fue importante el transporte fluvial sino otros medios de transporte y a la par de que otras provincias desarrollaban sus rutas y desarrollaban sus subías y sus trenes Entre Ríos quedaba aislada justamente porque no podía enlazar esos medios de transporte con otras provincias yo diría que es una hipótesis interesante que quizá el hecho de que Entre Ríos haya estado rodeada de ríos podría ser un factor que determine digamos su estado de anarquía no sé si eso se puede digamos fundamentar pero no pero es una beta que se puede ir explorando bien ahora sí Rubén estamos con las últimas preguntas esa fue una de las últimas preguntas bueno este bueno bueno este trabajo entonces creo que nosotros dimos un plazo y que creo que resultó adecuado el plazo para este que dimos para presentar los trabajos ya que creo que el 90% cumplieron con ese plazo después tratará de hacer una comunicación personal con algunos que no pudieron entregar en término para ver si recuperamos esos trabajos para la próxima clase yo acá no tengo presente la fecha y es dentro de 15 días porque la próxima clase estaría dentro de este mismo mes exacto y pondríamos como plazo también para la entrega de este trabajo digamos la fecha de la próxima clase si si esa sería digamos la fecha de cierre digamos de la entrega del próximo trabajo que son trabajos de una sola carilla en algunos casos nos han pedido extenderse un poco más digamos la medida de una carilla o de 500 palabras es un digamos la idea es que no cargado mucho con exigencias de extensión del trabajo para que justamente sean trabajos realizables y que no insuman demasiado tiempo pero si hay necesidad de extenderse un poco más no hay problemas salvo que sea que se presente un tomo pero si se extiende una página más no hay problema porque la idea de hacer el trabajo que sea en breve es para justamente no recargar digamos la actividad y que sea actividad desrealizable y que oficien como una especie de reflexión y de devolución de lo que se desarrolló en clase por eso es importante que recuperen lo que hemos comentado en la clase bien no sé si queda alguna otra consulta no no de lo que del texto de lo que van escribiendo no Rubén no hay otra consulta bueno no así que